¡Susurros del Sur! No verás en el canal En estos días estaré subiendo Contenido de este roleplay Así que no te lo pierdas Y sígueme Ahora disfruta del vídeo ¡Chao! ¡Susurros del Sur! 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 Están tan sanas y fuertes No podría decirse lo mismo de muchos de nosotros ¡Susurros del Sur! Vamos a ver Tantos recuerdos y ya sabes que tengo asuntos que resolver a ver ¿recuerdas cuando me hablabas de ellas? de las cajas de música ¿crees que deberíamos ir a la mesa? ¿crees que deberíamos ir a pensar en una lucha? ¿crees que deberíamos ir a pensar en una conciencia en unaощa? ¡scero! ¡äraba! TIROS 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 Gracias por ver el video 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 Ya sabes que te estoy muy agradecida Pero ahora Esto es asunto mío Deberías de entenderlo Tú mejor que nadie Deberías comprenderme Ya te lo he dicho Ahora es mi momento Pienso Ir hasta el final Con o sin ti Al igual que no te he pedido que vinieses Tampoco voy a pedirte ayuda Ahora Puedes hacer lo que quieras No voy a echarte Ya que has llegado hasta aquí Pero Si no estás de acuerdo Sí voy a pedirte que te vayas De acuerdo De acuerdo Todos tenemos Nuestros asuntos internos Y tú sabes muy bien ¿Cuáles son los míos? El dolor La soledad El miedo Todo eso Que te hace cuestionarte cada día Si vale la pena Continuar aquí Levantarte Y luchar por eso En lo que crees No es lo que tú llevas haciendo tantos años Porque ahora Porque ahora de repente No me apoyas Es Miedo Lo que veo ahí Cuando has tenido tu miedo Sí Ya lo sé En muchas ocasiones Demasiadas tal vez Es algo Con lo que ninguno Estábamos previstos Querer a otras personas Ya sabes lo que es eso Todos lo sabemos Mira esto En algún momento Todos estos recuerdos Todo esto que hay aquí Perteneció a alguien En algún momento ¿No crees que valió la pena? Mírame No agaches ahora el rostro No crees en serio Que a las personas De esta casa Les valió la pena Hiciesen lo que hiciesen En algún momento ¿No lo crees? ¿Acaso no crees? ¿Que no te valió la pena salvarme? Porque yo diría que sí ¿Y acaso no crees? ¿Que vale la pena Luchar por una causa? ¿Por qué tú lo has hecho? Porque yo no puedo Eso es Ahora lo entiendes ¿Me entiendes? Es lo único que quería Que me entendieses No me importa Si no vienes Si te quedas No me importa de verdad Solo quiero que compartas conmigo Lo que voy a hacer Sabes que muy pocas veces He cometido locuras en mi vida Pero sabes que esto No puedo dejarlo así No puedo Me alegro Me alegro de verdad No tengo tiempo que perder Se me está haciendo tarde Me alegro de hacerlo Me alegro de esto Sí Es solo un recuerdo total. Ya nadie va a echarlo en falta. ¿Entonces qué? ¿Vienes conmigo? Te espero abajo. No tardes, Carcamall. 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 No tardes, Carcamall.